La compañía de los dominicanos latinos de aquel lado del norte es Death Freedom, porque tú sabes, si tú tienes crédito malo, eres una rata, una cucaracha que nadie te hace caso porque no tienes crédito, Death Freedom es la compañía que se encarga de ayudar a los latinos de aquel lado, de ponerlos a desenvolverse para que tu vida cambie, oíste, recuérdate de eso, Death, déjeme hablar, déjeme hablar, Death Freedom, te guardes el número de teléfono ahora por texto para que tú le llegues, oíste, recuérdate, Death Freedom para que se haga de la pobreza, perro, ué, 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 te voy a pasar el número, 1-800-854-3030, Death Freedom, no lo olvides, ya. Amigos de Finanzas con Humor, de este lado, el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios, Manolo Zúnica, Armona, que te recuerda que la gloria de Dios, uno de los nombres más difíciles de retener porque los barrios no abundan, aquí está con nosotros, Hansi Almanzal. Gracias, gracias por la invitación. Hansi, bienvenido, cuéntanos, tú sabes que este programa obviamente es para que puedan ver la cantidad de dominicanos que ha echado hacia adelante con trabajo, con esfuerzo, con esfuerzo y demás, cuéntanos. Y difícil que progresa aquí, y tira para adelante. Tú que has dicho que difícil, que tan difícil, que tanto te costó, como inició todo tu negocio. Bueno, mira, la historia mía realmente comienza en el 2009, cuando comencé a estudiar lo que es técnico automotriz, que no es lo mismo que mecánico, porque la gente se confunde bien, no es lo mismo, un mecánico no tira hoja para los lados, un técnico realmente viene más preparado, tiene más información. Ok, pero ¿de dónde te surge primero estudiar técnico automotriz? Siempre me ha gustado lo que es lo vehículo, o sea, yo soy el fanático de los vehículos. Y en el 2009 comienzo Infotel a estudiar lo que es formación dual técnico automotriz, que ahí comienzo a trabajar entonces en una compañía que se llama Magda Motors, donde me certifique el técnico Hyundai en el 2015. ¡Ey! Sí. ¿Cómo? Técnico certificado por Hyundai, claro. Pero Nuria te certificó, Nuria te convirtió. Hay que llamar y preguntar para que chequee ese título. Nuria nunca se ha tirado a los talleres mecánicos. Bueno, hay problema. Eso es lo que yo digo. Pero Nuria nunca se ha tirado a un taller de mecánicos. Usted es técnico automotriz y que el mecánico le diga, espérese, espérese. Espérate, Nuria. Espérate, Nuria, no te vayas. Es más, vete. No, realmente, le voy a decir algo, normalmente los mecánicos aquí son empíricos. Sí, porque esas son del tipo, perdón, de oficio. ¿Qué se aprenden? Mirando. Mirando, en el día a día. Con el sonido. ¿Qué eso suena? Ah, sí, eso suena. Sí. Con buen oído. Crac, 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 crac. La biela. Tiene la biela mala. Tiene la biela mala. Sí. Realmente Infotech hace un buen trabajo con eso, con lo que es formar técnicos automotrices. Y salimos de Infotech. Qué bueno que tú menciones Infotech, porque siempre hemos dicho que no es necesariamente usted ir a la universidad a una licenciatura, que hace falta muchos técnicos. Sí. Y que aquí realmente se emplea muy buenos maestros, buena educación para el tema técnico. Sí, no soy así, pero ahora mismo estamos en la zona automotriz, o sea, lo que es talleres, automotrices, pintura, hay falta de técnicos preparados, con buena capacidad, porque ahora mismo los muchachos jóvenes están en todo, pero no quedan en tu día, no sé qué pasa. Muchos técnicos que van allá a mi taller buscando trabajo. Acércate que no te siento. Muchos técnicos que van, o mecánicos que van a mi taller buscando trabajo, no tienen ningún conocimiento, nunca han estudiado, y quieren conseguir trabajo. Realmente este mercado es muy competitivo, tú tienes que tener un conocimiento, una práctica realmente en el día a día, y muchos no lo tienen. Entonces, es así, Manuel. Pasas por ese proceso. Tú, primero, el proceso ha sido que primero estudiaste Dual, luego pasas a una empresa grande como mecánico, y después qué pasa con el tío. Mecánico o técnico. Como... No lo mismo. Me recuerda por casa, había un tipo que él vendía helados de pipa. Ajá. Sí, hay un helado en forma de pipa. Ok, ok. Y en una ocasión, el niño de él como que tuvo un inconveniente con el niño del vecino, él fue a reclamarle a la vecina, y en la discusión la vecina le dijo, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Usted es lo que es un pipero? Y yo, no. Yo vendo helados de pipa. Y yo lo mismo. Y yo le dije, no, 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 no. No, yo no soy pipero, vengo helados de pipa. Entonces, tú eres técnico de automotriz. Entonces, pasas a una empresa grande como técnico de automotriz. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, ya yo tenía la ilusión, o sea, trabajando en el día a día, yo tenía la ilusión de en algún momento tener mi negocio, porque todo dominicano que viene de abajo de cero trabajando, y más, que uno coge mucha pera, uno viene de cero, y yo fui ahorrando. Yo ahorraba quincenal, seis, ocho mil pesos quincenal. ¿Pero cómo lograste ahorrar? Porque se le hace difícil a la gente a veces que gana hasta mucho más dinero. Bueno, yo tenía 18, 19 años, yo no estaba casado, no tenía familia, no tenía hijos, nada, yo, bueno, yo ahorraba quincenal. Y no le daba nada a tus padres, porque, guau, qué fuerte eres. Pero venga, el buscador de virtudes, y ella está encontrando los defectos. No, no, contigo. Pero este hacía el loco, tú no dabas ni en la casa, y eso lo cogí, lo llevaba volvando. Exacto, o sea, te comía el desayuno, la comida y la cena de tu casa, y nada. Dormía ahí. Sí, exactamente, sí. Usaba la energía eléctrica de tus padres, pero no le daba nada. Ahí comencé a ahorrar, yo ahorraba alrededor de 6, 8 mil pesos quincenal. Pero tú no tenías actividades masculinas. Claro, si no, a mí me iba bien, yo ganaba bien. Sí, pero actividades masculinas tú no tenías. Claro que sí. Adiós. Adiós. Y podía ahorrar. Pues ya, yo, tú aprovechabas los especiales, dos horas, 500 pesos. No, no, no. Él se atreve también a usar en la casa de los padres. Yo soy un santo, yo soy un santo. Y tú tenías que lleve el abanico. Porque era con la ventana abierta. Entonces te ahorraba 6. Tuviste la visión temprano. Temprano. Yo no voy a pasar la vida entera. Aquí yo aspiro a tener mi propio negocio. Eso es pensar. Entonces, duré 5 años trabajando en Managua. O sea, fueron 7. Fueron 2 como aprendiz y 5 como técnico. Pero él se acaba de hidratar ahora mismo. Lo que pasa es que tú le preguntaste la cosa masculina y él vio esa mirada sagaz. Dios bendiga. Dios bendiga. Entonces. Hizo su trabajo. Fui ahorrando, ahorrando, ahorrando. Ajunté un capital. Más la liquidación. Que me cancelaron en el 2016. Ustedes partieron. Me partieron. Ustedes cubrieron robando. ¿Y eso qué pasó? Cuéntame. No, realmente hubo una diferencia entre el supervisor. Momento de llorar. Tú estabas robando. Pregunta, Jack. Y ahí, embarazaste tu mujer, te desesperaste un día, hiciste una factura mal, falsificaste una factura. ¿Qué hiciste? Para comprar la cuba. Para que te partieran. Adiós. Te partieron, fue. ¿Qué pasó? Me partieron. No hubo una diferencia entre el supervisor y yo. Ah, discutieron. Por una mujer. Discutimos, no. Era. Por dos. Era temas personales. Ah, a veces una mujer son temas personales. Eso no es profesional, las mujeres. Ah, Dios mío. Eso es personal. Me cancelan en el 2016. Ok. Tuviste una diferencia con él. Ajá. Te cancelan, lamentablemente. Entonces, entre la liquidación, lo que tenía ahorrado en la cooperativa, en la compañía, y fue como algunos cuatrocientos mil pesos que tenía. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a la esposa mía, Jennifer, yo me voy a independizar. Ella no quería porque ella tenía miedo. Sí, porque... Solamente uno, 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 o sea, emprender es difícil porque uno tiene miedo a perderlo todo. ¿Ya tenías un hijo o no tenías? No, 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 no. Solamente tenía otro hijo. El primero, este el primero. Ah, este el primero de muchos intentos, ¿no? El primero, el primero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te damos miedo porque realmente hay algo nuevo que vamos a conocer. Yo primero, antes de comenzar el negocio, lo primero que yo hacía era que hacía servicio a domicilio, a los clientes. Y duré como un mes y medio en eso. Y ahí le fuiste cogiendo a los clientes, a la empresa. No, no, no. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Te lo fuiste ganando? No, no, no. ¿Esto es válido? ¿Te lo fuiste ganando con tu trabajo? ¿Con tu servicio? Dale, sí. Bueno. ¡Exacto! Te lo fuiste ganando con tu servicio. Duré un mes y medio en eso, quedando servicios a domicilio, en la calle. ¿Eso después qué sales? Después que salgo de Marna Motto. Ok, bien. Entonces, ahí duró un mes y medio, quedando servicios en la calle. Dije, bueno, yo no puedo tener esto porque el carro se me va a explotar. Porque ando con una caja de hierro, gato, todo encima el carro. Se me va a dañar el carro. Dije, no, yo me voy a establecer un negocio. Voy a un local. Hablé con un colega mío, se llama Armando. Él me ayudó a buscar el local. Me lo consigue. En ese entonces yo pagaba 20 mil pesos. Me cargaban seis carros, no tenía ni oficina, no tenía nada. ¿Cómo? Yo era cobrador. Yo reclamaba el carro. Yo lo diagnosticaba. Yo era cobrador, el cajero. Yo sea de todo en uno. ¡Wow! Sí. Entonces, ya cuando estoy adentro. Realmente. Te metí abajo del carro también. Yo sea de todo. Yo lo sé de todo. Es fácil. Es difícil. Es duro meterse abajo. Entonces, el negocio. ¡No! Sin el cartón. No. No. ¿Qué pasa? Sin el carrito de rueda. Sin ese carrito de rueda. ¿Eh? ¿Tú qué sabes, Oni? Y meterse abajo sin el carrito de rueda. No es fácil. Es difícil. Porque te tienen que empujar tú con los pies. ¡Ay! Y te guaya la espalda. ¿Qué pasa? Tengo te guaya también. Ya tengo la presión de realmente que ya hice un contrato de alquiler y tengo que avanzar lo que es el negocio. Sí. Digo, bueno. Digo, vamos para las redes sociales. Che, creo que en las redes sociales no hay ningún taller de automotriz que sea especializado en esa área. ¿En qué área? En el vehículo que es Kia y Hyundai. Ah, ok. O sea, no había un taller todavía en ese momento en esa área. Y yo, bueno, vamos para las redes sociales. Yo comienzo a hablar con los vendedores de repuestos de Kia y Hyundai. Y yo, óyeme, por cada cliente que tú mandas para el taller te voy a dar un 15% de la ganancia de la mano de obra. Sí, bien. Entonces ahí comenzaron ellos a mandarme clientes, a mandarme clientes, a mandarme clientes. Gente que trabajaban en repuestos. En repuestos, claro. Muy bien. Entonces ahí comenzaron a llegar a los clientes. Uno buscando ideas, mandó a los clientes. Sí, claro, bien, bien. Para que tengan los clientes. Entonces me pongo yo entonces a buscar en las redes, porque yo salgo del Mazda Motors, mi especialidad solamente era con vehículos de gasolina y diésel. Entonces cuando salgo del Mazda Motors, que encuentro todo esto, muchos vehículos de gas, muchos vehículos de gas, yo, bueno. ¿Pero los de gas son los mismos que un diésel? No. ¿O no? Gas es GLP. 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 ¿Y el diésel qué, entonces? Gas hoy. Gas hoy y gas no es la misma base. No, es lo mismo. Porque para mí gas es para estufa. Es para estufa. Y es el mismo que le ponen a los carros. A los carros de gas y a los GLP, a los Sonata, a los G5, a eso. Le ponen el gas. Ah, por eso es que le dicen que son carros de cuatronillas. Ah, de cuatronillas. ¿Y eso es seguro? ¿Ponerle, es seguro? ¿Usar eso? Eso es el sistema de fábrica. Ok. Viene instalado de fábrica. O sea, que no es como que le ponen el tanque de atrás. No, no, no. Ah, ok, ya. No, no, eso viene de fábrica. Pero entonces, por ejemplo, un vehículo de gas, ¿tú puedes fumar ahí adentro? No. No, ¿verdad? No se debe. Pero ustedes se ríen, pero mira qué buena pregunta. Importante eso. No se debe. Porque hay muchos. Ustedes toditos que andan en Sonata, dejen de estar queriendo decir que ven bacano y que van a fumar también. Una de las dos, o sueltan el de Sonata, o dejan de fumar. O dejan su vicio. O dejan de fumar. Porque aquí, una de las dos. Su vicio. O dejan el Sonata, o dejan de fumar. Ustedes eligen. Explotan. Bien. Hay uno que puede ver explotarse, pero no deja de fumar. Entonces. Hay algunos que fuman. Mira. Dentro del Sonata no se puede fumar. No se puede fumar. No. Sigue. Claro, el gas es muy volátil. Ustedes también, ¿no? Es muy volátil. El carro se enciende de una vez. Entonces, tú dices qué te pasó, que cuando saliste, descubriste que... No, que comenzó a hablar con los vendedores de respuestas. Entonces, llega muchos carros de gas, muchos carros de gas, muchos clientes de gas de gas. Entonces, en las redes sociales también, la promoción, muchos carros de gas. Y yo, bueno, bueno, te pido un consejo de un carro de gas. Hay problemas. Entonces, yo hablo con un amigo mío que duró como cuatro años siendo supervisor de un taller de servicio de vehículos de gas. Y digo, venga acá, dime, háblame de los carros de gas. No, eso es lo mismo todo. Eso tiene una bomba de gas, del inyector. Todo eso es lo mismo que un carro normal. Entonces, ahí comenzamos a darnos fuerte en lo que es los vehículos de gas que hay que yo realmente... Pero si tú no lo sabías arreglar, ¿qué hacías entonces? Porque te llegaban esos clientes. No, no. El amigo mío que era supervisor de un taller de servicio, él me explicó todo cómo funciona. Desde que él me habló el primer día, yo copié todo de una vez. Entonces, tú no llegaste a perder clientes. No, no, claro que no. Ah, muy bien. Entonces, me fui desarrollando con un carro de gas. Que ahí fue que realmente el nombre y el negocio explotó. Entonces, explotó literalmente. El duro en el gas. Explotó, claro. Entonces, mira. Te decían el duro en el gas. Yo comienzo... El come gas. El come gas. Ok. Entonces, yo comienzo a buscar Team Sonata, Team K5, Team Avante, Team Loser. Digo, mira, yo soy técnico automotriz. Yo soy típico, soy típico de Perugión. Estamos teniendo un negocio aquí y aquí. Comenzan a llegar los clientes. Más la promoción de las redes sociales. Sí. Eso fue un boom. Ya gracias a Dios tenemos ya siete años con el negocio. Con el negocio. Bien, bien. Si tenemos siete años, ya tenemos un empleo manía de casi 20 empleados. ¿Cómo? Sí, claro. ¿20 empleados? ¿Todos hombres o hay mujeres? Hay mujeres. ¿Hay mujeres? Hay mujeres. No, mire tu esposa. O sea, que tú en los hombres no la miraste. Es lo de mujeres la miraste. ¿Mujer en qué área tienes? Tiene trabajada. Vamos a tener que buscar otra copa de agua. Tengo una secretaria, tengo una cotizadora, tengo también la administradora. La administradora, no, pues está todo frío. La maneja dos chelitos. Está todo frío. Ella es la que administra. Ella es la que maneja dos chelitos. Ella es la que depura a las trabajadoras. Ella dice, esa no. Ella es la que depura a las trabajadoras. Esa es operada. Esa no. No, esa viene, esa vino adaptada, esa no. Ella es la que depura, depura. Esa vino con unos repuestos de más. Se ha traído las bolsas de aire muy disparadas. Óyeme, ¿cómo llegaron ustedes al acuerdo de que tu esposa fuera la que se encargara del tema de finanzas en tu negocio? Realmente, las mujeres son más organizadas que nosotros los hombres con el tema del dinero. Con el dinero de nosotros. Con el dinero de nosotros. Realmente, yo si tengo 100 mil pesos, por ejemplo, en los bolsillos, cuando una cuenta, los gastan en repuestos, los gastan en lo que sea. Hace un Fausto. Estirar a la calle. ¿En qué gastan? A buscar mujeres y bailar. No, no. No, no, no. ¿A gastarlo? ¿A gastarlo? ¿Pero vas a gastar solo? Es repuesto. Es repuesto. Ah, ok, ok, ok. Realmente, ella se encarga bien lo que es la parte administrativa del negocio. Vamos, entonces, a la parte numeral, numeral. Mira la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin llegar a qué sé yo qué? El Puma. Vamos allá. Atiende. ¿Con cuánto arrancate el taller? 400 mil pesos. 400 mil pesos. ¿Con eso alquilaste el local? El local, compré herramientas, compré equipo y arrancamos. Bien, perfecto. Entonces, los primeros empleados, ¿cuánto llegaste a tener el primer año? Bueno, no, los primeros cinco meses éramos tres empleados. ¿Tres empleados? Éramos yo y dos más. Yo tenía dos ayudantes y yo era todo lobo. Ok, perfecto. ¿Hoy la nómina de cuánto es? Anda por los 500 mil pesos mensuales. 500 mil, estábola mi diablo. O sea, él empezó con menos de ahí para poner su negocio. Y ya la nómina alcanzó el valor de lo que exacto. 500 mil pesos mensuales pagamos de nómina. De nómina. ¿Cuántos mecánicos tienen ahora? Somos 10. 10 mecánicos. 10 mecánicos, sí. Pero me dijiste que empleados en total son unos 20, ¿no? Sí, tengo dos mensajeros, tengo cuatro, la administradora, tengo un contable, un auditorio. La administradora te cobra. La administradora te cobra, claro. Pero tú le tienes un salario a ellos. Claro, claro. Tenemos salarios dos. Oh. Está bien eso. Está bien. Claro. Y si a ella le daña el carro, ¿tú lo cobras o tú le... No, ella no se va a dañar porque es una boba no me la da de ella. Ah, 2019, espérate. No se le va a dañar. No, como debe ser. Bien. Entonces, perfecto. Pero, ¿cómo tú hiciste para que no te generara una contradicción esos clientes que eran de la empresa que trabajaba, ahora clientes tuyos? Realmente, ellos llegaron por recomendaciones. O sea, el trabajo se fue realizando, el nombre fue creciendo, creciendo, creciendo. Ellos fueron llegando solos. Ok. Ellos fueron viendo las redes sociales porque ahora mismo hay muchos clientes que tienen vehículos aquí y Hyundai y siempre andan buscando en las redes, en Google, en Instagram, un taller de automotriz que sea especialmente en una área. Y eso es por nosotros. Regularmente, ¿qué es lo que más se le daña a los Kia? Bueno, ellos llegan mucho por consumo de aceite. Sí. Llegan mucho realmente por el tema del tren delantero. O sea, eso hay sin números. Hay muchos fallos. Y en el caso de los Hyundai, ¿qué es lo que regularmente más se daña? Realmente, Kia y Hyundai son lo mismo. Son de la misma casa, ¿no? Sí, de la misma casa. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y son tan desgraciados que crean modelos y son igualitas. La caja es igual. De acá. Nada más le cambien el logo al alto. El logo. Bueno, en Kia y Hyundai todo lo que es aparte de motriz, de motriz, motor, transmisión, todo es lo mismo. Lo que cambia es la carrocería del vehículo. Pero todo es lo mismo. Es igual que también Toyota y Lexus, es lo mismo. Nissan Infiniti también es lo mismo. ¿Qué es lo que regularmente más las mujeres le dañan a lo caro? Oh, las mujeres siempre se les cuidan con el mantenimiento. Con el mantel. No cambian aceite. Es verdad. Dije que con eso es... Es verdad. Eso es rueda y rueda. El vehículo que menos se daña o el vehículo que más tú recomendarías para un país como este. Bueno, realmente el vehículo que mucha gente siempre anda buscando son lo que es la Hyundai Santa Fe, la Kia Sorento y la Tucson. Aquí la gente siempre quiere la jipeta. La gente no quiere andar bajito aquí. No, pero perdóname. No es que uno no quiera andar bajito. Es que es un país como este que está lleno de hoyos. Aunque uno pague los impuestos y no se preocupen por uno lo que tiene que vivir equivando hoyos, uno no... No, y los policíacos tautos de aquí viven erectos. Ay, o sea... Es una cosa terrible eso. Es increíble. No, son policías. No, están acostados. No, están parados. Son policías parados. Claro, claro. Esos policías trabajándote eso ahí abajo. Mira, te pelan el vehículo. Es difícil. Entonces, lamentablemente por eso es un país que no es... Que regularmente nos vamos a la montaña, no tenemos que hacer la montaña. No, pero esto parece una finca en el sentido general. Pero entre hoyos, policías acostados y lo badén. Ay, ay. Se comen los vehículos. Eso es tener delantero... Sí. Regularmente, ¿cuál es el vehículo que usan? Las esposas, las novias y las amantes. La diferencia es en esos vehículos que usan en San Francisco. No, las esposas siempre andan en Tucson, Santa Fe. Tucson, sí. ¿La novia? ¿La novia en qué? Andan ellas... Mira, me siguen dando el enturo a Manolo. Un poquito más alta. En Hyundai Palisade. ¿Cómo la novia? Y las que son amantes. Bueno, tú sabes, andan en Skisport. ¿La ponen más o menos alta? Ok, ok, ok. Dios mío. Los homosexuales, ¿qué tipo de vehículos les gustan? Ay, no. Los carros pequeños. ¿Les gustan los carros pequeños? ¿Tú mí lo sabías? Sí. Los homosexuales les gustan los carros pequeños. Voy a hacer entonces una pregunta, ya que Manolo está por esa línea. ¿Y los infieles? ¿Qué vehículos? Me gustan otras marcas. Ya usan... Eso. Y beben agua cuando las otras preguntas. Lexus, que se os quede. Mira, hablando de la Lexus, hay una que es... Que no se va a necesitar combustible ahora, eléctrica. ¿Qué opinión te merece esa incursión ahora que están teniendo las marcas específicamente? Bueno, mira, yo en el 2019 hice un curso en Colombia y también en Miami de lo que es vehículo híbrido y eléctrico. Eso es lo nuevo. Realmente el mercado automotriz va hacia lo que es los vehículos eléctricos. Ya a partir del 2021, 22, 23, ya el 25% de la producción de los vehículos en la parte mundial, en todo el mundo, es realmente son vehículos híbridos y eléctricos. Pero mi opinión personal con ese tema es que al final del 2030, ya la producción de los vehículos de gasolina, ya no va a haber vehículos de gasolina. O sea, estamos a un paso de eso. ¿Y qué va a pasar con...? En el 2030 ya la producción de vehículos de gasolina, ya no pueden fabricar un carro. ¿Qué hacemos nosotros entonces con esos vehículos que se está usando actualmente combustible? No, 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 dale cajeta, dale cajeta, porque al final... Gátalo, gátalo, ¿verdad? No, porque tú sabes que aquí realmente los vehículos... Bueno, ahí está metaldón, también ahí está metaldón. Bueno, hay que darle uso. Aquí normalmente, no es como en Estados Unidos, que los vehículos que nos pasan ya de uso, los ponen una máquina y los aplastan y se dañan. Pero aquí no, aquí tú lo compras tú, después lo compras hoy y después lo compras... Hay otros que tienen el bolsillo aplastado. Y lo van comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Aquí los vehículos no se desechan. Y después te le pides de él como, gracias a Dios que salí de ti, bye. Y el vehículo híbrido y el eléctrico, no les quitaron mucho trabajo a muchos mecánicos, porque no es todo el mundo que se actualiza. Bueno, ahora mismo, aquí mismo en el país, ahora mismo hay como ocho talleres que saben trabajar vehículos híbridos y eléctricos. El mecánico en sí, cuando no tiene preparación, cuando toma un vehículo eléctrico híbrido, le sale corriendo. Yo no sé trabajar eso. O sea, le cogen miedo. Mira dónde estabas tú, preparándote ya para eso que viene. Entonces se deben mantener actualizados. Pero para eso tienen que tener la preocupación de querer superarse. Costo operativo que tiene un taller de la magnitud del tuyo, por ejemplo. Bueno. ¿Cuáles son los costos operativos que tienen? Por ejemplo, los impuestos. Esos impuestos que hay que pagar obligados. Impuestos con duro. Sí. Con duro. Energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Tú te la robas? No. Híbrido, híbrido. Híbrido. Paga una y la otra. No, ¿qué híbrido? Y con la otra te defiendes, te pasas un cable por otra. Realmente los impuestos, la DGI, la FP. ¿Cuánto estás pagando de luz? De luz, más o menos. Algunos como 15 mil pesos mensuales. ¿Estás consciente? Sí. Tú no soldas ahí adentro. Tú no soldas. No, no, no. Sí, porque lo que es la soldadura y la plancha, eso es lo que más habla. More la plancha y el blower. Sí, claro. Porque tienen resistencia. Sí, sí, sí. ¿Y cuál tú guardado? Eso jala mucho. ¿Cuál tú guardado? Eso jala. La tía se cae de pal y de pal de la boca. El dinero guardado no deja nada. El niño se parte de la frente. Eso es lo que más habla. Quieren algo del colegio. Sí, sí, sí. De una vez se cortaron tal cosa. O sea, siempre. La esposa un día te llega y dice, yo quiero arreglármela. No, 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 no. Que tiene mucho con ella así. Una lipo. No, no, no. El día que tú tienes ese dinero guardado ese día, ella rompe fuente. ¿Cómo qué hace? Ese mismo día. Y no te embarazaba. Era mi fuente. Pues tú no te embarazaba. Era rompida. Es todo lo que pasa en ese cojole. Entonces, el gato seguimos. Nómina, medio melón. Medio melón. El telú, un quince. Un quince mil. Sigue. El taller alquilado, cien mil. Ya tú pagas cien mil de alquiler. Claro. La más. Yo comencé con veinte mil. Seiscientos quince mil ya van. Perdón, ¿cuántos años tienes tú ya en ese local? No has pensado tú, no hay posibilidad de compra. Sí, estamos en eso. Lo que pasa es que realmente es tan caro los locales. Es muy caro, ¿verdad? Y céntrico, céntrico, céntrico. Una casa que tenga ochocientos menos. Y ya tú tienes un punto ahí. Tengo un punto ahí. No, él no tiene un punto. Él es mecánico. Él trabaja honestamente. Él trabaja. Él trabaja. Un punto comercial. Ah, porque hay palabras que ya están comprometidas. Que no es punza por otra cosa. Él la vende. Él consume. Él aspira. Él aspira. Él aspira. Y niño, déjate eso. Nadie pregunta. ¿Qué es lo que tiene que dejar? Y el punto. Y él tiene un punto. Son palabras que ya están comprometidas. Como me dijo mi hija. Me dijo mami. A mí me gusta el arcoíris, pero ahora el arcoíris solo le pertenece a un grupo. Para que sepa. Ya tú te puedes poner nada con un arcoíris. El orgullo, el orgullo. Eres nosotras. El orgullo. No, mi amor, no. Yo no sabía que tenía el arcoíris. Bien. Entonces, el local. Cien mil de los cien mil rayas. El dueño dominicano. El dueño del local. El dueño dominicano. No se le ha ocurrido de que pedite el local. Pues, él pone otro negocio porque eso es así. A veces, y él pone un propio taller de mecanismo. No le digas, Manolo. Él es joven. Él es joven. ¿Te estás hablando? Sí, él es joven. Él tiene como 36 años. Él es joven. Bueno. Entonces, a la hora de comprarlo, ¿tú has tanteado y cuánto que más o menos pide? No. Bueno, yo, el último que vimos era mil metros. A través de Intec. Era 20 millones de pesos. Era una zona franca, realmente. De años. Pero bien de la alta gracia. Pero tú tendrías que hablar con un japonés que fabrique vehículos ahí mismo. Porque 20 millones es el demonio. ¿Y cómo te recuperas tú de eso tan rápido? No, imagínate. No, eso es mucho dinero, realmente. Sí, es demasiado. Wow, wow. Es mucho dinero. Y el gobierno no ayuda aún. Ok. Tú tienes una nómina de medio melón, 100 de taller, 15 de luz. Tú produces millón y medio de peso mensual, más o menos. Dos millones, tres millones. ¿Verdad? Tres millones. Qué bueno que estás haciendo en esto. ¿Estás haciendo en esto? ¿Tres millones? ¿Y si tú utilizas? Que no lo ve el dueño del local. Alguien te lo quiere subir. ¿Para qué? Para que Manolo... No le dé mucha idea, oíste. No, no. Manolo está dando unas ideas aquí que no. No le dé mucha idea. Cuando vea el de revista ahí. Después de la doña. Manolo fue que no azaró. Sí, no. Después que vimos ahí, él no se lo habían abierto. Ayúdenos ahí, de verdad. Ayúdenos ahí. No, de verdad. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Tú no has pensado utilizar la misma técnica que cuando tú ahorrabas los ocho mil pesos a hacerlo ahora? Se está ahorrando. O sea, se está ahorrando para eso. O sea, estamos esperando el momento indicado, la oportunidad para comprar lo que es. Y cuando tú tengas tu dinero guardado, el bebé va a nacer. Ah, sí. Ella va a romper fuente. Al otro día. Yo estoy asegurado, ese muchacho. Sí, yo estoy asegurado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, pero que aparte también del taller, yo también vendo carros. Ah, también de carros. Ah, tú queríamos llegar. Yo también vendo carros y ahora vamos a incluso también lo que es Airbnb también. Ah, pero tú, no, pues espérate. ¿Me entiendes? Estamos hablando con el hijo menor de los Moss. Vamos a hablar. Oye, él dijo nada más del taller y yo estaba preguntando si él tenía un lugar de ver. El tipo está en expansión. Está en expansión. ¿Qué marcas vende? ¿Vehículo nuevo o usado tú vende? Yo vengo de importación a un vehículo usado. ¿Vehículo usado? Pero bien. Yo vendo, o sea, yo Honda, Kia, Hyundai. Nunca. Mazda no, Mazda no. Sí, no, Mazda se vende. Porque a ella le gusta, ella quiere seguir en la línea del Mazda, pero... Bueno, Mazda es bueno. Mazda es un vehículo muy bueno. Mazda cuando se dañe de mal, da. Es mal. Y está rápido. Mira, entonces, vende vehículos y adicionales, ahora también vas a incursionar el Airbnb. Sí. No, eso no te un poco te desenfoca de los ahorros que necesitas para comprar tu local propio. No, porque realmente uno está saliendo a lo del banco para eso. Ah, exactamente. Uno lo que hace es coger línea de crédito, se compran los vehículos, ¿verdad? Se revenden todos los carros y le pagamos el banco y sacamos la ganancia. Lo que dan tanto es todo lo de nosotros. Pero esos vehículos que tú traes importados son en demand o tú tienes un... No, no, son americanos, son vehículos americanos. No, 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 yo digo en demand, o sea, por demanda, es decir... Ah, no, no, no. Fulano me encarga tres, uno, dos, yo lo... No, no, no. Tú lo traes, lo hacen aquí, está en venta, le pone un cartón, se vende. O un papel lumínico de esos que ponían. Sí, un papel lumínico, se vende. Se vende. No, y realmente yo traigo, sí, y tengo varios colegas que son vendedores que me ayudan a venderlo. Ya, don Alex. Yo siempre he tenido una curiosidad. Es que, Manuel. Adelante, curiosito. Con la vehículo. ¿Por qué en todas las películas, cuando salen del vehículo, justo cuando ellos brincan, el vehículo explota? Está buena, esa sí, de verdad. Ellos estamos usando gas. En la calle, yo no he visto esos carros explotados. Cuéntanos, ese vehículo usa gas, ¿qué tipo de combustible usa ese vehículo? Que explota desde que el protagonista se sale. Él brinca, explota el carro. Está buena realmente la pregunta. Realmente los vehículos explotan. Pues yo creo que aquí cogen candela y se quedan ahí mismos. Yo vi uno que estaba cogiendo fuego. Sí, pero tú no lo has oído. Dije que... No, no, no. Ellos cogen fuego. Normalmente, mira, muchos vehículos que tú ves en la calle que se prenden en fuego, siempre por mala práctica de un eléctrico. Es verdad. Sí. O si no, por ejemplo, un vehículo. Vamos a ver un vehículo, un ejemplo. Una Hyundai Tucson trae un bombillo que lleva de 55 watts. Y tú vienes. Ah, no, ese bombillo alumbra muy poco. Póngale uno de 100 watts. Ya el bombello tira más calor. Y al hacer plástica la pantalla, se prende el agua entera, entera en fuego. Oye, oye la importancia de los detalles que él ha dado el día de hoy en esta entrevista, de cosas que la gente lo ve como común normal. Como común normal. Y mira lo que pasa. Normalmente siempre ponen a los halógenos, que siempre van lo que van en el bomb, pero abajo. Son de 27 a 30 watts los que van en los halógenos. Siempre ponen de 100 watts, 70 watts. Y al estar muy cerca de lo que era la parte plástica de los halógenos, el vehículo se prende el fuego completo. Así con ese conocimiento que tienes, de igual manera tú te cercioras de que todos los que trabajan en tu negocio tengan el mismo conocimiento. Que no te vayan a cometer una pifia. Mira, no. Oye, ¿qué pasa, Johnny? El maestro de Andrés que enseñaba, el mecánico viejo maestro, el famoso maestro. Que no usaba pantaloncillos. Yo no sé por qué. Cada vez que él se abajaba se le veía la grieta digital. La raja. La cancilla. La raja. Se le veía la franja de gas. No te lo podías dejar para el de moneda. Interte la moneda en el monedero. ¿Qué pasa? Los muchachos míos, yo siempre los busco de Infotech. Yo trato de pasarles mis conocimientos a ellos para que ellos dependan poco de mí. Allá se te pueden tirar. No, que vayan, que vayan. Yo lo espero. ¿Tú has sentido, Pierre? De vez en cuando. Hay que hacerlo. ¿Y lo has hecho? ¿Y qué tal? ¿A cuánto has tenido que sacar? A ninguno. ¿A ninguno? ¿Sanos los muchachos? ¿Sanos? ¿Verdad no se oído mecánico este caso? Yo no he oído. No. ¿En otras áreas están cundidos? Hay mecánicos. Yo sí he escuchado eso. ¿Qué tal cundidos? Bueno, tú sabes. Mecánico que hay, ¿he escuchado? Hay un mecánico. Mecánico que hay, ¿he escuchado? ¿Tú tienes ahí mecánico? No, no, no. Yo conozco un dueño de taller que hay. ¿Un dueño? Ay. Este debe ser bueno porque tienen que deslizarse nítidamente. Ay, ay, ay. Voy para abajo del carro. Ey, es humor, es humor. Está bien, claro. Yo siempre, ¿qué te digo? A los muchachos míos que son todos de Infotech, yo los busco de Infotech. El mecánico que te va a buscar trabajar en mi taller, si no de Infotech yo no lo acepto. Porque el mecánico, el que viene de Infotech, es un muchacho que quiere aprender, quiere desarrollarse, no tiene maña, no tiene ningún tipo de maña y lo que quiere es realmente progresar. Yo a ellos siempre, yo a ellos lo agarro, le enseño mi conocimiento, tú funciona así, tú funciona así. Le doy las oportunidades que avancen para que realmente dependan poco de mí y yo puedo irme de viaje para Miami. Claro, porque todos los dueños bien. Y que resuelvan. Muy bien. Claro, totalmente. Claro, ¿verdad? Se gana bien como mecánico, de verdad. O realmente, o... Digo, como técnico automotor y se gana bien. Se gana. Sí, lo que pasa es que muchos somos desorganizados. Sí. Claro, claro, sí se gana bien, realmente. Yo me imagino que a nivel de... porque se estipula que, por ejemplo, si tú llevas a lavar un vehículo, tú siempre dejas propina. O si vas al salón de belleza y demás, ¿se estila que al mecánico se le deje su propina? No, normalmente no dejan propina. ¿Verdad que no? No, no, no. Porque es que realmente el mecánico, cuando es un taller organizado, tiene poco contacto con el cliente. Exacto, todo se maneja... Todo se maneja o conmigo, que soy el dueño, o el supervisor que está ahora mismo encargado. Ahí la facturación. Facturación y eso, cotización. La señora que limpia ya el taller, ¿no va a forzar? No, ya va bien. Una sola noña. Ustedes tienen el piso limpio. Claro, claro, claro. Porque siempre tienen el piso como sucio de mecánica, de barrio, de gasa. Bueno, en la área del taller siempre eso es un tema, tú sabes. Es verdad que hay que grabarlo con aceite y limón. Está con bicarbonado cuando viene. Y me grabarlo con aceite y limón. No, Manolo, que yo me iba a dar un matazo en un parqueo de una plaza porque estaba llena de aceite. Oye, un matazo. Un matazo. La mujer que está hablando de hijo varón ahorita. Yo me iba a dar un matazo. Por diablo. Un matazo que ella tiene mujeres. ¿Qué digo? Un estrellón. ¿Eh? Un estrellón. Bueno, un estrellón. Me iba a caer. Te ibas a caer. Pero la gente me entiende que el matazo era porque me iba a... Falseaste. Falseaste. Y cuando ibas a decir, ay, me voy a partir, diablo. Pero me voy a... Que iba a caer como una guanávara. Esa es la palabra. Cuando usted se cae, es así. Es así. Un matazo. No, claro, porque hay muchos vehículos, yo he visto en este país, que liquean. ¿A qué se debe eso? Oh, por las juntas. Las juntas, lo que son. La mala junta. ¿De vecinos? La mala junta. La juntiña. Te pone a liquear cualquiera. La juntiña. La juntiña te pone a liquear. Yo estaba buscando una metáfora mecánica, ¿no? Claro, claro. No, pero ¿qué pasa con la junta, realmente? No, la juntas son de goma, reforzada con poco metal. Y con el tiempo, el calor, ya el esfuerzo que hace la pieza, para que el vehículo no liquee, ya se degasta y con esa botaza ahí. Todas las marcas que vienen a República Dominicana, ¿vieron esa entonación de, puede decir, matazo? Matazo. Todas esas marcas que llegan a República Dominicana, realmente están climatizadas para un país tropical. Claro que sí. Absolutamente todas. Claro, claro, claro que sí. No importa si son vehículos europeos. Pero no, lo que sí cambia por el país y la región es el tema del aceite. En Estados Unidos, un vehículo americano lleva un aceite de 5W20. Aquí en Dominicana, por el tema del calor, un 5W30. Sí, aquí los carros son más aceitosos que en Europa. Son más aceitosos, sí. Sí, porque tú en Europa vas a ir a ver muchos carros chiquitos. Y aquí no me gispeta, 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 gispeta. No, 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 exacto. Aquí hay más carros de lujo que en otros países. Claro que sí. Más que en España. Este es el país que realmente hay más carros de lujo. Más que en Alemania. ¿Y por qué? Sí, no, aquí se... Tú en Alemania, Alemania, Alemania tú podías jugar gispeta. Y te secaba esperando que pase uno. Sí, exacto. Gispeta, pasó una por allá. A lo lejos. Espera, no aquí, espera que pase otra gispeta. ¿Qué tú le aconsejas a los muchachos para que empiecen un oficio y logren lo que ellos quieran lograr enfocados? ¿Qué tú le aconsejas? Lo primero es que tienen que estudiar. Eso es lo primero. Aprender una profesión que les guste y que realmente ellos tengan pasión por eso. Porque realmente yo estoy en esto hace 14 años. Es porque a mí me gusta y me apasiona lo que yo hago. Bien. Realmente, y ahorrar, claro, hay que tener un capital para comenzar a emprender lo que es un negocio. Y perseverar para que puedan avanzar. Bueno, ciertamente. Bien, chévere. Manuel, tú y yo nos fuimos. Te estabas hablando de qué. Me estabas hablando de una película aquí. ¿Y a ti de qué? A mí. ¿A ti de qué? O que nosotros nos fuimos. Está grabando, sí. Oye, yo quiero, por favor, que pongamos el Instagram de... De... De Hansi Almanzar. Hansi Almanzar. Hansi. Y el taller tiene un Instagram. Se llama hkalmanzarautotech. hkalmanzarautotech. Autotech. Porque yo sé que la mayoría de las personas que están viendo este programa van a ir y van a llevar su vehículo a donde ti, a donde tus mecánicos. Porque realmente con esos cueses que tú diste, ya uno se da cuenta que uno puede poner hasta su vida en riesgo por un mal mecánico, un mal electricita. No, y que pueden llevar el vehículo en familia. Porque él no tiene muchachas con bumper desarrollado, di que lavando los carros. Y tirándole esponja y ella de espaldas con la esponja. Ay, no. Y fregando el carro. Manolo. La doña no lo permite. Y dice, no. La del bumper, esa no puede trabajar aquí. No, no, no. Manolo, yo he visto casos de trabajo de electricista allá, que eso parece un barrio... Eso parece, o sea, casos de trabajo de electricista. Que ese trabajo eléctrico parece un palo de luz de barrio pobre. Un enjambre. Un enjambre lleno de... De alambre. Un desastre. Y es verdad, di que lo de la película, di que tú, para de prendiéndole algo abajo, tú prendes con... Como MacGyver. Con dos alambritos, tú prendes un carro. Eso es eficiencia, afición. Es que es habladores, son en la película. Pero Jennifer López lo hizo en la nueva película Mother. Ella prendió una camioneta, hizo cha, cha, cha. Simpió y prendió. Sí, no es posible. No, no hay forma. Pero Jennifer López lo hizo a Alex Rodríguez y no lo va a hacer con un carro. Lo puso a chimpiar así. Pero vea que a mi hermano, es la única que lo ha dilocado. Le ganó al cazador. Gracias, Asi, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Señores, hasta aquí Finanzas con Humor. Seguimos. Gracias.